Diunza y la organización Voces Vitales de Honduras, 12 años apoyando a la pequeña y mediana empresa, han renovado este día un nuevo convenio de cooperación para seguir apoyando a las mujeres emprendedoras del país que desean impulsar sus negocios. Para nosotros representa de mucho orgullo renovar este convenio con la Asociación Voces Vitales de Honduras. Es una relación que nos une ya desde hace más de 10 años. Pues estamos reafirmando nuestro compromiso con impulsar a las mujeres, sobre todo las mujeres empresarias, emprendedoras, que sabemos que son muchas que hay en Honduras y pues estamos contentos de renovar este convenio. Estas acciones en conjunto vienen a fomentar el desarrollo económico de las mujeres que forman parte activamente en sus proyectos y han concentrado sus esfuerzos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagua. Bueno, a través de esta relación las empresarias que forman parte de la red de Voces Vitales de Honduras han tenido la posibilidad de participar en las expoventas que realizamos en Diunza. Es un espacio gratuito que les brindamos. Son expoventas que se realizan mes a mes. Además han tenido la posibilidad de recibir becas para la formación empresarial y también la oportunidad de recibir mentorías con ejecutivos de Diunza. Este convenio es significativo para ambas empresas, ya que no solo es una oportunidad de crecimiento para las mujeres emprendedoras, sino que hará que surran nuevas historias de éxito y cumplir los sueños de muchas personas. Estamos renovando no solamente un convenio, como lo mencionaba, sino también una visión compartida con Diunza. La idea de este convenio y de la relación que hemos tenido en estos 12 años ha sido brindar oportunidades de crecimiento para mujeres emprendedoras. De su parte, Diunza fue brindando estos espacios dentro de sus tiendas para que mujeres emprendedoras puedan comercializar sus productos y visualizar sus productos también dentro de la tienda y en estos espacios. Y de nuestra parte, capacitando mujeres para que puedan generar nuevos conocimientos y nuevas herramientas que puedan aplicar en sus negocios. ¿Qué es lo nuevo que trae este convenio o esta renovación de convenio? Es que vamos a estar capacitando a todas estas mujeres que en algún momento han participado dentro del programa Una Mano para Crecer y han venido aquí a las tiendas de Diunza a vender sus productos. Queremos capacitarlas, queremos equiparlas con herramientas y sobre todo, queremos ser parte de ese crecimiento empresarial en conjunto con Diunza. Los resultados que se han logrado con este convenio están a la vista de todos y es debido al proyecto que impulsan llamado Espacio para Crecer, un espacio donde se fomenta la instalación de expoventas y de identificarse con el W3A, una iniciativa de colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a las pymes a superar sus obstáculos financieros. No solamente Diunza nos ha apoyado con este tipo de espacios, brindándoles a las emprendedoras, sino que también ha sido patrocinador de nuestros eventos y sobre todo, los resultados de este convenio se ven reflejados en las emprendedoras. ¿Por qué? Porque ellas al venir a estos espacios gratuitos, que no tienen que pagar absolutamente nada, lo que hacen es incrementar sus ventas, hacer negocios con otras empresarias que conocen dentro de este mismo espacio y también incrementar sus ingresos sobre todo, ¿verdad? Que al final el principal objetivo de una emprendedora es poder comercializar sus productos e incrementar sus ventas. En cámaras de Julio Flores, en edición Santo Guzmán, para Notis 6, les informó Rafael Merlo.